Me recibí en la Facultad de Ciencias de la Educación y me jubilé porque trabajé allí en la biblioteca. Me jubilé allí en el año 2005. Y bueno, me llegó la jubilación. Al dorso de abajo de los recibos estaba el aviso. Yo me fijo y me enteré hace un mes. Hace un mes que me enteré. Y bueno, me vine acá que hiciera todo el trámite. Y hoy lo hice. Por lo pronto esto me parece fantástico porque es justa como lo pienso yo. Ya contenta me voy.